Se realizó con éxito la tercera sesión de manera remota en la Cámara de Diputados. Los legisladores dieron media sanción a los proyectos de regulación del teletrabajo, donación de plasma sanguíneo por parte de pacientes recuperados del COVID-19 y de economía del conocimiento. En su tercera sesión teletemática, la Cámara Baja aprobó por amplia mayoría los proyectos que regulan el trabajo a distancia, la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus y la iniciativa de economía del conocimiento y ya están listos para ser tratados en el Senado. Antes de comenzar, los legisladores aprobaron la designación de Miguel Ángel Pichetto como auditor en representación de la oposición para concluir el mandato del radical Jesús Rodríguez, quien asumió como presidente de la Auditoría General de la Nación. Con 214 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para regular el trabajo a distancia. La norma establece el derecho a la desconexión digital, la igualdad entre trabajadores virtuales y presenciales, la reversibilidad, los requisitos de seguridad e higiene, las tareas de cuidado y la compensación de gastos, entre otras cuestiones. En tanto, el proyecto de la economía del conocimiento fue aprobado con 246 votos afirmativos. La iniciativa consensuada por todos los bloques busca impulsar el desarrollo de emprendimientos económicos y productivos que tengan el uso intensivo de tecnología con la aplicación de beneficios impositivos. Finalmente, por unanimidad, fue aprobado el proyecto que promueve la creación de una campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de la COVID-19 de todo el país. La iniciativa, que obtuvo 229 votos afirmativos, establece además una licencia especial de dos días para los donantes bajo relación de dependencia y se los reconoce como ciudadanos solidarios destacados de la República Argentina. Utilizando el sistema teletemático, especialmente desarrollado para la Cámara en el marco de la pandemia, la sesión mixta se desarrolló durante 10 horas en las cuales los legisladores de los distintos bloques pudieron hacer uso de la palabra. Masa y un grupo de 40 y 50 diputados estuvieron presentes en el recinto, ubicados en bancas separadas, mientras que el resto participó del debate y la votación de forma remota. Gracias. 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 Gracias.